Y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Amén. 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 Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor Y conocer a ti más de ti en mí Ven para mí Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día, por el poder de tu amor Tú me ven, con tu amor amé Amé, amé Tómame, cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Cúbreme, con tu amor lo dé Amé, tómame, tómame Cerca quiero estar Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Como las águilas Pues el poder de tu amor Y el poder de tu amor Duermio, com todas Qué poder de tu amor El poder de tu amor Del poder de tu amor Es mi libertad Es mi libertad Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias por ver el video